¡Tambo, tambo, tambo! El negro la va gozando, y el negro gozando, la negra bailando. La negra bailando, y el negro gozando, y el negro bailando, la negra gozando. ¡Tambo, tambo, tambo! TAMBO TAMBO La negra bailando y el negro gozando Oye negro, ponte las pilas porque esta negra esta buena y castelosa Tambo, 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 tambo Tambo, 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 tambo El negro raspando, el negro raspando, la negra gozando El negro bailando, la negra bailando El negro bailando, la negra gozando